Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Ya no aguanto más esta espera, tu alma, tus cuerpos son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitito de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado Quiero que me escuches que ya se estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos sin vacilar Pasar la noche entera y yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Ya no aguanto más esta espera, tu alma, tus cuerpos son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitito de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo para no despertar Quiero para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Gracias